En Microsoft Teams, hay varios tipos de sesiones y eventos que puedes organizar. Las reuniones en Teams incluyen audio, video y pantalla compartida para un máximo de mil personas y una experiencia de streaming de solo lectura para participantes de más de mil. Los participantes no necesitan ser miembros de una organización ni tener una cuenta de Teams. Para hacer una reunión en Microsoft Teams, sigue estos pasos. En la barra lateral izquierda, selecciona el ícono Calendario. Haz clic en Nueva reunión, en la parte superior derecha. Completa los detalles de la reunión. Título. Escribe un nombre para la reunión. Participantes. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas que quieres invitar. Hora y fecha. Selecciona la fecha y hora de inicio y fin. Frecuencia. Elige la opción que necesites. Ubicación. Normalmente se deja en blanco. O se especifica, reunión en línea. Descripción. Cualquier detalle adicional que quieras poner sobre la reunión. Opciones de respuesta. Puedes habilitar, solicitar respuestas y permitir reenvío. Es referente al link de la reunión para que puedan acceder personas que no hayas agregado en la lista de asistentes. ¿Quién puede omitir la sala de espera? Se refiere a las personas que no poseen cuentas de confianza. Estas estarán en una sala de espera hasta que alguien de la organización les permita el ingreso. Haz clic en Enviar. Los participantes recibirán una invitación por correo electrónico. Si eres un invitado, como asistente te llegará un correo con la respectiva invitación, la cual deberás aceptar o rechazar. Unirse a una reunión. En la barra lateral izquierda, selecciona el ícono Calendario. Busca la reunión en tu calendario y haz clic en ella. Haz clic en Unirse. Ajusta las configuraciones de audio y video según tus preferencias, antes de entrar en la reunión. Durante la reunión. Compartir pantalla. Permite compartir tu pantalla o una ventana específica. Al momento de compartir contenido, tendrás cuatro opciones disponibles en el modo de moderador. Solo contenido. Ya sea la captura de pantalla o de ventanas independientes. Fondo de contenido compartido. Aquí podrás compartir tu contenido, pero además tendrás tu cámara activa en la esquina inferior izquierda o derecha sobre tu presentación. En paralelo, además de compartir contenido, tu cámara estará ubicada a la derecha o a la izquierda. Modo reportero. Tu cámara se verá activa sobre el contenido que estés compartiendo. Chat. Utiliza el chat de la reunión para enviar mensajes a los participantes. Participantes. Gestiona quienes están en la reunión y añade más personas si es necesario. Grabar. Si es necesario, puedes grabar la reunión. Son modos que puedes utilizar dependiendo de tus necesidades.